Banxico reportó que en marzo del año en curso, los ingresos por remesas provenientes del exterior se situaron en 5.021 millones de dólares, con un retroceso anual de 3.3%, en tanto las enviadas por los mexicanos al exterior alcanzaron los 122 millones de dólares, un aumento anual de 29.3%. Con estos resultados, el superávit de las cuentas de remesas mexicanas en el tercer mes resultó en 4.899 millones de dólares. Los mercados mexicanos cayeron el jueves borrando sus ganancias iniciales, con lo que el precio del dólar cerró en 16.96 unidades por cada billete verde. Cifra mejora lo esperado de las solicitudes semanales de subsidio por desempleo publicadas por Estados Unidos, que reforzaron la opinión de que la Reserva Federal aplastará el recorte de los tipos de interés hasta finales de este año. El dólar, 16 pesos con 96 centavos a la compra y 17 pesos con 40 centavos a la venta. El euro, 17 pesos con 75 centavos a la compra y 18 pesos con 79 centavos a la venta. El costo de la mezcla mexicana de petróleo del 2 de mayo fue de 74.87 dólares por barril.